Madres y padres de familia que contratan el servicio del transporte escolar se encuentran a la expectativa de la resolución del gobierno ante la disminución del subsidio a este sector de la transportación. Los detalles a continuación. En los diferentes establecimientos educativos de Machala se observa con normalidad la llegada del transporte escolar y quienes contratan este servicio como Cindy Madero, madre de familia, quien dice no caer en la especulación, pero sí le preocupa un posible incremento a una tarifa que tiene ya establecida. Madres de familia o los padres de familia seríamos uno de los sectores más afectados porque actualmente en mi caso yo cancelo 45 dólares y un incremento afectaría de manera significativa. Se habla o he escuchado que podría variar entre 10 a 15 dólares, entonces estaríamos hablando que para el próximo periodo estaríamos cancelando entre 60 o 65 dólares. Mientras tanto hay quienes decidieron hace un tiempo cambiar de servicio y optaron por retirar a sus hijos personalmente de la escuela. Todo se va a poner caro, lamentablemente ya hay que buscar otro sustento como venir a ver los bebés. Bueno, si tienen las condiciones de cómo pagar, pues que las sigan pagando y si no, pues tendrán que venirlos a ver ahora ellos mismos. Aunque todavía no es oficial un posible incremento, padres y madres de familia buscan desde ya alternativas que vayan acorde a sus posibilidades de cancelar una mensualidad. Si hay taxis que hacen lo mismo o personas particulares hacen el mismo recorrido. Si convendría seguir utilizando el transporte o buscar alternativas, creo que entre ellas podría ser el dialogar con madres de familia que tengan vehículos para poder utilizar este espacio. Aunque el gobierno ha ratificado que el galón de diésel seguirá a un dólar con 37 centavos para el transporte de carga escolar y pasajes, estos sectores iniciaron protestas contra el decreto ejecutivo 619, que disminuye el subsidio a los combustibles. Y ante ello el gobierno nacional ya ha informado que no se va a subir el precio del diésel y tenemos la resolución emitida por la Secretaría Nacional de Comunicación. Si la ponemos en pantalla, por favor, que es oficial la declaratoria. Y dice que el gobierno nacional ratifica que luego de la reunión mantenida con los representantes del gremio de los transportistas y tal como se ha anunciado desde el inicio de los diálogos, no se incrementará el costo del diésel para cualquier tipo de transporte. Su precio oficial se mantendrá en un dólar con 37 centavos. El sector de los transportistas, por su parte, se ha comprometido a retomar sus actividades con normalidad. El gremio del transporte pesado ha manifestado su respaldo a la gestión del presidente de la República, Lenín Moreno. Mañana se emitirá la declaratoria o la aclaratoria respectiva al decreto ejecutivo número 619. Por lo tanto, no se incrementarán los valores de los productos de primera necesidad ni los pasajes de transporte público. Las autoridades de control continuarán con los operativos con la finalidad de hacer cumplir la disposición y el compromiso gubernamental. Está dicho entonces, se mantiene el precio del diésel.